En el mundo Mochica, el poder no estaba reservado solo para los hombres, también existe abundante evidencia arqueológica del importante rol del liderazgo que asumieron las mujeres en distintos momentos de su historia. Un claro ejemplo es la señora de Cao, la mujer que cambió la historia del antiguo Perú. Descubierta en el año 2006, la señora de Cao fue una gobernante Mochica, considerada como la mujer más poderosa del antiguo Perú. Tenía apenas 25 años y una estatura de 1.48 metros en el momento de su muerte. Fue enterrada hacia el año 400 d.C. en una de las huacas más importantes de la época, huaca Cao Viejo, perteneciente al complejo arqueológico El Brujo, en el valle de Chicama, La Libertad, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Trujillo.